Comer es un acto político. ¿Pero de dónde vienen nuestros alimentos? ¿Quién los produce? ¿Cómo llegan a nuestros hogares? ¿Quién los transforma en la comida que comemos cada día? La soberanía alimentaria nos invita a hacernos estas preguntas y a pensar también cómo se organiza el trabajo doméstico y de cuidados. Planteada por los movimientos campesinos, la soberanía alimentaria se volvió una política central en las acciones y luchas feministas de la Marcha Mundial de las Mujeres. El Foro de Niyeleni para la soberanía alimentaria es un momento muy importante de esta historia. J'ai eu la chance de representar la Marcha Mundial de las Mujeres en el Comité de Pilotaje Internacional en su tiempo met en place para organizar Niyeleni 2007, es decir, el primer forum mundial sobre la soberanía alimentaria. Los delegados de cinco continentes se han encontrado a Selengue, en Mali, para magnificar juntos, en corazón, en solidaridad. Y según la definición consensual, la soberanía alimentaria es el derecho del pueblo a una alimentación santa en el respeto de la cultura, producida a la ayuda de métodos durables y respetuosas del ambiente, así que el derecho a definir su propio sistema alimentario y agrícola. Yo diría en francés fácil que la soberanía alimentaria es simplemente consumir lo que produimos y producir lo que consumimos. Junto con movimientos sociales aliados como la Vida Campesina y Amigos de la Tierra Internacional, debatimos el aporte de las mujeres a la producción, circulación y preparación de alimentos, incluida la producción para el autoconsumo. En una sociedad capitalista, racista y patriarcal, este trabajo es ocultado e invisibilizado en su dimensión económica y es considerado una tarea natural de madres, esposas, abuelas y hermanas. Nos fijamos en los conocimientos y experimentos que desarrollan las agricultoras y que garantizan la diversidad de especies, lo que resulta en la producción de alimentos sanos, sin veneno. Este es el caso de las prácticas ancestrales de agroecología, como recolectar y almacenar semillas y el cultivo diversificado de plantas con múltiples funciones, como alimento, medicina o insecticida. Pero la soberanía alimentaria está amenazada por las empresas transnacionales que amplían su control sobre los territorios y quieren transformar todos los aspectos de nuestras vidas en mercancías, empezando por las semillas modificadas genéticamente. Partamos del principio de que el que detiene las semillas, el detiene la vida. Las reglamentos de los países industrializados se responden hacia los países del sur. A través de los accords comerciales, de inversión, las luces de la semilla están en favor de las sociedades transnacionales. Esta transformación de sistemas semillas, tradicionalmente gestionados por los países, hacia los sistemas dominados por el sector privado hará un impacto en el medio de subsistencia de miles de millones de personas. Las empresas transnacionales que controlan las semillas transgénicas cultivadas con agrotóxicos son las mismas que fabrican los tratamientos contra el cáncer o la infertilidad causada por los venenos que producen. Las transnacionales también destruyen la naturaleza con sus monocultivos y contribuyen al cambio climático con su consumo de energía insostenible, además de participar en la industria de la guerra. Denunciamos las relaciones patriarcales que impiden la soberanía alimentaria. Las mujeres sostenemos la vida al producir y preparar los alimentos. Queremos que estas tareas y otras tan importantes para el cuidado de la vida sean compartidas con los hombres y con toda la sociedad. Por ello, reivindicamos servicios públicos como comedores populares, lavanderías públicas, guarderías, centros de atención a las personas mayores, así como el derecho a la salud pública gratuita para todas las personas. A través de nuestras acciones y procesos de alianzas internacionales como los foros sociales mundiales y las cumbres de los pueblos por la justicia climática, organizamos nuestra visión del mundo como movimiento y reivindicamos la soberanía alimentaria, la defensa de los bienes comunes y los territorios afectados por el colonialismo y el capitalismo racista y patriarcal. Aquí, en el territorio del Apudi, en el Rio Grande del Norte, nosotros, militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres, trabajamos en una batalla contra el agronegócio y por la soberanía alimentaria. Conseguimos barrar un proyecto de irrigación en el que acababa con toda la experiencia de los camponeses y de un territorio que denominamos el territorio camponés. También tuvimos un fortalecimiento de la apropriación de las mujeres y los camponeses de su territorio y de la necesidad de continuar una lucha colectiva para fortalecer la temática de la soberanía alimentaria y de la agroecología. Las mujeres estamos en una lucha colectiva permanente contra el hambre y la pobreza y para reorganizar la economía, poniendo la vida en el centro. Denunciamos el rol de las empresas transnacionales en la subida de los precios de los alimentos que distribuyen y comercializan a través de hipermercados presentes en todo el mundo. En el 2020 y el 2021 durante la pandemia del COVID-19 se formaron redes de solidaridad para garantizar colectivamente los alimentos a las personas en situación de pobreza o que habían perdido repentinamente sus medios de subsistencia. Distribuimos miles de toneladas de alimentos producidos de forma sana desde la agroecología y respetando los tiempos y ritmos de la naturaleza. La soberanía alimentar tiene que suceder en todos los niveles. En el ámbito internacional, nos confrontamos con la Organización Mundial del Comércio, las transnacionales, en el ámbito de los países, teniendo política pública para asegurar el derecho a la alimentación según los hábitos y las culturas alimentarias y también la soberanía alimentar en los territorios. En los territorios, el pueblo camponés y el pueblo tradicional ya luchan mucho para mantener su derecho a la comida. Lo que vimos en la pandemia fue un aumento de esa percepción, de esa consciencia también en el pueblo trabajador de la ciudad. Un estreitamiento de ese lazo, de esa alianza entre las mujeres que vivem en el campo y en la ciudad para que la comida buena, la comida agroecológica llegase en la mesa, en el plato de todos nosotros. ¿Qué que las mostraron? La nuestra posibilidad de superar la orden capitalista y patriarcal que transforma la cuestión de la alimentación como si fuera un problema privado a ser resolvido por las mujeres dentro de sus casas, dentro de sus familias. Enrichado por el feminismo y agroecología, la soberanía de la comida contribuye a afirmar la soberanía popular y a reorganizar nuestras sociedades en la base de la solidaridad y en la base de los intereses de la gente. En el mismo tiempo, la soberanía de la comida y la soberanía y la soberanía y agroecología fortalece la lucha de los movimientos y la lucha para la justicia y la justicia y la lucha de las mujeres ¿Qué es lo que se trata de la vida? En el espacio de la población de la población de la población es una discusión que no podemos evitar en nuestros espacios y en nuestros medios especialmente aquí en África. Once we know that the local farmers and the local women understand it and we practice what we learn then it helps us a lot as feminists as human rights defenders as frontline communities working towards true change let's continue practicing let's continue practicing what we are learning and what we need so agroecology is the future feminist is the future. No, no, no solidaridad avec les femmes du monde entier capire mosamam capire ela mosamam melam capire mosamam capire ela mosamam melam Capiremos a mamá, capire, suma, gané, suma, gané, suma, gané, suma, gané. En acción tenemos mucho por lo largo, para quienes maya, chas, tixan, gané, suma, gané, suma, gané, suma, gané. En acción tenemos mucho por lo largo, para quienes maya, suma, gané, suma, gané, suma, gané, suma, gané. En acción tenemos mucho por lo largo, para quienes maya, suma, gané. Música Música